El proyecto de ley presentado por el senador Carlos Eduardo Guevara, que busca reducir y combatir los índices de violencia intrafamiliar en Colombia, fue aprobado por el Senado en pleno y pasa a sanción presidencial. Presentado por la Fiscalía General de la Nación y el senador Carlos Eduardo Guevara, el proyecto de ley que pretende condenar rigurosamente a quienes incurran en violencia intrafamiliar, aumentar las penas establecidas, ampliar los sujetos involucrados en el delito, entre otras acciones, fue aprobado en último debate por el Congreso de la República. Es un proyecto de la Fiscalía que busca ampliar los sujetos activos de este delito en el país, particularmente exesposas, exparejas, cuidadores, que en virtud de este delito, que es maltrato físico, verbal, psicológico, a sus compañeros, a sus excompañeras, pues no están tipificados dentro del Código Penal. De acuerdo a las palabras del senador Carlos Eduardo Guevara, cuando ocurre un caso de violencia intrafamiliar, la víctima debe contar más de seis veces su versión y esto en ocasiones afecta al proceso psicológico, razón por la cual el proyecto busca reducir este hecho a una sola vez. La gran mayoría de este delito es generado por personas reincidentes, más del 80% de los casos según la Fiscalía han tenido un incidente anterior a una causa agravada y lo que queremos también es castigar la reincidencia. Y en tercer lugar lo que queremos es abreviar una ruta de atención a las víctimas. El proyecto pasa a sanción presidencial y de ser aprobado entraría en vigencia de inmediato.